Vale, bueno, vamos a ir a por la máquina All-in-One de Tri-Hackney, es una máquina que creo que está bastante guapa, este adjetivo de guapa nunca lo he dicho en ninguna otra máquina de Tri-Hackney, lo suelo decir porque me gustan bastante, pero bueno, esta vez es un poquito especial porque bueno, si no os habéis enfrentado a un WordPress, va a estar de puta madre porque vamos a pillar como mucho la metodología de la manera en la que explotaríamos un WordPress y bueno, aunque la anterior máquina haya sido un WordPress, pues se explota de una manera muy diferente, vamos a estar explotando un plugin instalado en el gestor de contenido, vamos a aprovechar de esa explotación para adquirir credenciales, entrar a la administración de WordPress, posteriormente pues entrar a una Revershell y una vez dentro de la máquina tenemos miles de millones de manera de escalar privilegios y vamos a ver, si da tiempo pues vamos a ver todas, pero bueno, unas cuantas vamos a ver, al menos, así que si ya tenéis el café, yo tengo el café por aquí, o si yo que sé, tenéis una Monster, pues aún mejor, así que bueno, si estáis preparados vamos a romperlo. Lo primero va a ser poner la música porque bueno, en la anterior vez pues se me olvidó la música durante todo el vídeo y bueno, pues se durmió hasta el vecino, así que vamos a poner la musiquita ahí de fondo y vamos a empezar ya. Muy bien, lo primero de todo, crear un directorio con el nombre de la máquina. Estamos en nuestro directorio de trabajo de Pentesting donde rompemos aquí todo, entonces aquí dentro de este directorio de trabajo pues creamos una carpeta con el nombre de la máquina, all in one, vamos aquí dentro, vamos a crear una carpeta con el nombre nmap, que va a ser con lo que vamos a empezar el escaneo de vulnerabilidades, voy a dejar por aquí el OBS para que no vea que se descuadra nada, vale, y dentro de esta carpeta nmap vamos a meter todo lo referente a esta utilidad, así que vamos a empezar con nuestro primer escaneo de puertos, como siempre vamos a hacer un escaneo para ver que puertos están abiertos en la máquina, y entonces así ver por dónde podemos trastear, ponemos la IP y todo esto vamos a meterlo en el ficherito Basic Scan, ya sabéis esto meterlo en ficheros sirve mucho porque bueno, si hacéis el escaneo y por lo que sea hay muchos puertos o se os olvida uno, pues no hace falta realizar el escaneo otra vez, y que yo que sé, si alguien está mirando los logs de la máquina, pues que se quede como, oye, aquí me están destrozando por tres, ¿sabes? Así que bueno, va a bien tenerlo en local, vale, le damos a Enter, bueno, se me ha olvidado decir la configuración de velocidad, que bueno, estamos diciendo que nos realice el escaneo mandando unas 5.000 peticiones por segundo, entonces todo esto lo vamos a meter en el ficherito Basic Scan, nos pide la contraseña, y vamos a esperar a que acabe el escaneo, vale, ya ha acabado el escaneo por aquí, vemos que hay un servidor FTP, uno SSH y uno HTTP, vale, pues ahora vamos a dejar esto, vamos a hacer un escaneo un poco más detallado de estos puertos, vamos a poner por aquí Nmap, vamos a ponerle por aquí los puertos que no se ha encontrado, y ahora le vamos a decirle que nos escaneen las versiones y los servicios existentes en estos puertos, le ponemos la IP, 10.10.145.239, y todo esto lo metemos ahora en el full scan, aquí, para que esté ordenadito, vale, bueno, me he equivocado con la IP, esto sería 145 y por aquí, vale, como yo veo el puerto FTP abierto, lo primero que se me ocurre es mirar si podemos acceder a este servidor con el usuario anónimo, sin necesidad de meter credenciales, por aquí ha acabado, vale, por aquí nos dice que está habilitado el inicio de sesión con este usuario, así que vamos a mirar por aquí, efectivamente, no hay nada dentro de esta carpeta y creo que tampoco tenemos ningún permiso para subir archivos, así que esto vamos a cerrarlo, de momento no es nada interesante, ya sabéis, por aquí no suelen compartir alguna pista o algún credencial o alguna cosa interesante, pero en este caso, pues no, así que por aquí no vamos a mirar nada, tenemos el servidor de SSH, así que bueno, de momento, pues como no tenemos credenciales, pues poca cosa podemos hacer, creo que esta versión permite de alguna manera enumerar usuarios, o al menos me suena que era esta versión la que tenía esa vulnerabilidad, pero bueno, enumerar usuarios, si el usuario no está en el diccionario con el que vamos a jugar, pues de poca cosa nos puede servir, así que vamos a tirar por el servicio Apache, vale, vamos a mirar por el servidor web, abrimos el navegador, vale, le hacemos una petición a esta máquina desde el navegador, por lo que esta petición por defecto irá al servidor, o sea, el puerto 80, perdón, que es donde tenemos el servicio web instalado, en la máquina víctima, vale, vemos por aquí la página por defecto de Apache, vamos a mirar si por aquí hay alguna pistilla, por aquí el CSS, ¿no? Parece que esto no ha sido modificado, esta es la página de verdad de Apache, bueno, ya sabéis que en los CTF normalmente por aquí nos ponen Emilia y la contraseña es tal, pero bueno, esta vaina es un poquitillo más difícil, o sea que está bastante más interesante, vamos a mirar primero el robots.txt, a ver si existe, y si nos tienen algo mostrado por aquí, vale, no existe, vale, pues así que habrá que hacerle por aquí un poquito de fuzging para ver qué contenido nos están compartiendo, ya sabéis, si ponemos por la URI diferente contenido, por ejemplo, el robots.txt que hemos visto anteriormente, pues en caso de que este fichero existiese, nos lanzaría una petición 200 y no 400 como nos está lanzando, entonces podemos hacer fuerza bruta para enumerar contenido de esta manera, y vamos a, bueno, ya lo hemos hecho varias veces, vamos a ponerle por aquí el diccionario con las rutas con las que vamos a hacer fuerza bruta, o sea que, bueno, siempre me equivoco aquí, le meto el roquillo, vamos a buscar el webcontent como txt primero, y vamos a decirle que por cada ruta de este diccionario nos meta una contrabarra, ya sabéis por qué, en ficheros como el CGI, bueno, en carpetas como el CGI BIN, en caso de que no le pongas la contrabarra, pues no te la encuentras, entonces vamos a meterle el adslash para cuidarnos, para cuidarnos en salud. Vamos a meterle por aquí las extensiones con las que queremos jugar, voy a ponerle a las básicas, html, txt y php, y vamos a meterle unos 30 hilos, vale, así estaría bien, y ahora a esperar a que acabe el fuzzing. Bueno, bueno, al límite ha ido, creo que esto es en la última, o de las últimas líneas del diccionario, nos ha encontrado un WordPress, así que podríamos mirar por aquí a ver si esto es cierto, o el GoBuster nos está mintiendo, WordPress, vamos por aquí, y vale, por aquí tendría un WordPress instalado, ya hemos visto este gesto de contenido muchas veces, y bueno, un gesto de contenido es básicamente una plataforma que tú te puedes instalar en un servidor, y puedes ahí montar una página web de una manera mucho más sencilla, ya sabéis lo que es WordPress, y lo bueno de estos gestos de contenido es que te permite hacer eso, programar una web de una manera mucho más sencilla, y siquiera sin saber programar webs, simplemente sabiendo utilizar los plugins y demás instalaciones que te puedes montar, pues te puedes crear una web bastante guapa, pero lo malo es que esta plataforma, o este FMS, lo utiliza muchísima gente, y es muy conocido, entonces de una manera muy sencilla, pues pueden aparecer según qué vulnerabilidades, en diferentes plugins y temas, por lo que, bueno, lo malo de estos WordPress es eso, que si no estás al tanto de, ha salido una vulnerabilidad en tal plugin, y ese plugin lo tienes instalado, pues te lo puedes comer, vamos, con patatas, así que, bueno, ese ha sido un pequeño spoiler de lo que vamos a estar haciendo, vale, por aquí vemos el primer usuario, se llama Eliana, con este usuario podríamos, por aquí si tiene habilitado el inicio de sesión, a ver, wadmin, por aquí, por ejemplo, si tuviéramos la contraseña del usuario Eliana, que se imaginamos que es admin, pues por aquí, podemos iniciar sesión, y dentro de la plataforma, hay un editor de plugins, entonces, como el plugin está hecho en PHP, pues podemos meter por ahí, una reversión en PHP, y entalarnos una conexión, para ejecutar comandos directamente en la máquina, pero qué pasa, que bueno, este usuario no tiene esa contraseña, la de admin, pero bueno, nos dice que el usuario Eliana, la contraseña que le hemos puesto, no es correcta, si pusiéramos el usuario Eliana, por ejemplo, y pusiéramos la misma contraseña, ahora nos está diciendo que, el usuario no existe básicamente, entonces por aquí podríamos, también hacer fuerza bruta, para denumerar usuarios, pero bueno, ya hay maneras más inteligentes, de hacer esto, pero bueno, el caso es, que si tuviéramos la contraseña del usuario Eliana, pues podríamos iniciar sesión, en el gestor de contenido, y pues liarla para ganar, pero claro, no tenemos la contraseña, entonces de momento, poca cosa podemos hacer aquí, vamos a volver para atrás, vale, estamos por aquí, aquí hay, bueno, nos dicen que hay diferentes maneras, de explotar el sistema, y hay muchas maneras, que nos han intentado, de escalar a root, así que bueno, ya tenemos como objetivo, seguramente, hay maneras que no toquemos, por ejemplo, a la manera de entrar, bueno, de obtener credenciales, hay dos maneras, una os la dejo para vosotros, y luego más adelante, pues veremos por donde tendría que haber sido, pero nosotros vamos a tocar, la manera más, al que vale, vamos a decir, vamos a utilizar, la herramienta, WP Scan, con la que, bueno, está creada, para hacer un escaneo completo, de WordPress, enumerar plugins, temas, decirnos, que plugins, tienen una versión vulnerable, que temas, tienen una versión vulnerable, si el WordPress mismo, es, tiene una versión vulnerable, y bueno, nos enumera también usuarios, por lo que, imaginaos que, el usuario de Liana, pues no tiene una contraseña, muy insegura, pero luego hay un usuario, que se llama Pepito, que tiene de contraseña Pepito, entonces, nos interesa tener, el cúmulo de todos los usuarios, vamos a decirle por aquí, que nos, enumerate users, plugins, vulnerable plugins, dejamos por aquí, vale, aquí me está diciendo, que simplemente, o coja plugins, o plugins vulnerables, así que, vamos a ponerle, plugins vulnerables, vale, por aquí vemos, que el único usuario, que existe es Liana, por aquí, a ver, a ver, a ver, vale, por aquí tenemos, directory listing, podríamos mirar, a ver, si hay alguna cosilla, interesante, a ver, a ver, lo pegamos, por aquí tendríamos, listado, un listado de contenidos, pero no hay, nada interesante, así que vamos a cerrarlo, vale, nos dice que la versión de WordPress, es la 5.5.1, podríamos, por ejemplo, mirar, si, yo sé, exploit, a ver si esta versión es vulnerable, bueno, nos dice por aquí, inyecten SQL, pero solo se va a cumplir, si tenemos este plugin instalado, y bueno, por aquí no nos lo ha detectado, vamos a hacer una cosa, porque creo que, la opción de plugins vulnerables, no me ha sacado muchas cosas, y vamos a ponerle, la de plugins, vale, con la opción de plugins vulnerables, no nos ha sacado nada, pero si buscamos solo plugins, nos ha encontrado, el mail master, y la galería está, entonces, yo me voy a quedar, con, si buscamos, si nos copiamos esto, lo pegamos en el navegador, y buscamos, bueno, le ponemos la opción, que nos la indica por aquí, y buscamos exploit, pues por aquí hay, diferentes maneras, de, de explotar este plugin, nos dicen por aquí, bueno, que es vulnerable a un LFI, a un local fire inclusion, de manera que, podemos listar contenido, interno de la máquina, por lo que, imaginaos que hay una, un fichero que se llama, password.txt, pues podemos acceder a eso, si sabemos la ruta, bueno, y si tenemos permisos, pero bueno, también podemos, acceder, al etc password, donde podemos enumerar, todos los usuarios existentes, en la máquina, y bueno, también podemos hacer fuerza bruta, a partir de, de esta vulnerabilidad, para enumerar todo el contenido, al que tenemos acceso, así que, bueno, bueno, por aquí también hay, una posible inyección SQL, así que esto, también os lo dejo de tarea, para vosotros, me interesa más, que miremos el LFI, porque bueno, la inyección SQL, directamente te da al usuario, y lo que mola es, el proceso de enumeración, del LFI, y obtener las creencias, desde ahí, pero bueno, ya he dicho por aquí, que, se puede explotar la máquina, de muchas maneras, así que bueno, si la explotáis, de todas las maneras posibles, pues mucho mejor, vale, nos vamos a este mismo, y a ver, por donde se está, aconteciendo la explotación, vale, nos vamos a quedar, con esta URL, después de WP Content y Plugins, y por aquí, parece que le está, inyectando, el fichero, a mostrar, así que vamos a pegar esto por aquí, y bueno, podríamos haber copiado, el que ya estaba, el LTF Packwork, así que bueno, si no han parcheado, este plugin, pues debería de mostrarnos, este fichero de la máquina, Perfecto, pues por aquí tendríamos, el LTF Host, si quiere, bueno, si le pegamos, si filtramos por SH, podríamos ver por aquí, los usuarios que tienen, un HL tipo Vice, por ejemplo, o SH, que básicamente son Root y Eliana, así que bueno, si fuéramos un poco así burros, pues podríamos hacer, fuerza bruta por Hydra, con este usuario, a la máquina, porque tenemos tanto el servidor 21, o sea, el servidor de FTP, como el de SSH, entonces pues podríamos tirar, de fuerza bruta, con Hydra, para ver si, yo sé, en el Rockview figura, la contraseña de este usuario, pero bueno, nosotros no vamos a tirar por ahí, vamos a fijarnos mejor, en qué manera podemos explotar, este LFI, hay diferentes maneras, por ejemplo, si tuviéramos acceso, a los logs de Apache, Barlock, Apache, Apache 2, creo que era el access log, si tuviéramos acceso, que no tenemos acceso, pues podríamos ver los logs de Apache, entonces, se mostrarían por aquí, las peticiones, que se están haciendo, al servidor web, por lo que, aparece el user agent, y por ahí podríamos meter, por ahí, código PHP, y meter una reverse shell, pero bueno, como no tenemos acceso, pues, no podríamos hacer, este log poisoning, así que, como no sé bien, bien, o sea, simplemente he visto, que existe el usuario, Eliana, entonces, podríamos mirar por aquí, Eliana, si existe la user.txt, como no quiero que la veáis, en este write up, porque, si no trae hack misarraya, pues, podríais probarlo vosotros, pero creo que, si mal no recuerdo, creo que no, no hay acceso, desde este usuario, a esta carpeta, bueno, a este fichero, pero podemos mirar, por ejemplo, si la, IDRSA existe, ya sabéis, la IDRSA es un fichero creado, con el que podemos acceder, a la máquina, con un usuario, sin necesidad de meter, credenciales, pues, por SSH, así que, podemos mirar si existe, no, vale, pues ahora, tocaría mirar, si, si lo hacemos a mano, esto de mirar, todos los ficheros, uno a uno, pues nos vamos a, a tirar media vida, entonces, me voy a copiar todo esto, bueno, no me he copiado, bueno, perdóname chavales, vamos rápidamente, a nuestro directorio de trabajo, creamos una carpeta, content, vamos a ir dentro, vamos a crear, wwp users, .users.txt, eliana, se me ha olvidado, pensar en una cosa, vale, con este usuario, eliana, pues podemos hacer también, puerta bruta, en el propio wordpress, en el panel de inicio de sesión, con la, herramienta esta, wpscan, simplemente, por aquí, le meteríamos, el parámetro, user, username, usernames, le pasamos este ficheito, donde figura, el nombre de usuario, de la, bueno, el usuario que hemos encontrado, eliana, y por aquí, podemos pasarle, passwords, y un, yo que sé, un diccionario, como rockyou, pero no vamos a tirar por ahí, porque, no figura en el rockyou, la contraseña, porque bueno, esta máquina, ya la he hecho anteriormente, entonces, o no figura, o si figura en el rockyou, pues, tarda media vida, entonces, vamos a mirar, otra manera de obtener la contraseña, vale, me he copiado, esto de aquí, hasta, el pl, no me lo vuelvo a copiar, no pasa nada, ahora lo que vamos a hacer, es utilizar gobuster, la herramienta que hemos utilizado antes, para, uy, la doble escalonación, para meter por aquí, bueno, esto realmente sería, en vez de dir, le voy a meter, el parámetro food, es muy parecido, pero simplemente, pues, me ahorra problemas, porque, no le mete, barras, ni mierdas, entonces, no me puede dar, error, por, yo que sé, imaginaos que, existe el, etc password, pero no existe el, o tienes problemas en encontrar, el contra barra, contra barra, etc password, pues, simplemente, le estoy diciendo que, todo lo que le pase, en el diccionario, pues, me lo ponga tal cual aquí, sin necesidad de meterme, en contra barras, ni nada, vale, vamos a pasarle por aquí, wordlist, y entonces, vamos a hacerle, eh, fuerza bruta, de, ficheros internos, eh, con un diccionario, de seclist también, vamos a poner discovery, creo que esto era, file system, no, esto era, seclist, using, y esto era, eh, lpi, por ahí está, ahí está, buscaríamos, el graceful security, linux, vale, y en este, fichero de, bueno, en este diccionario, pues, figuran, eh, rutas como, ltc password, ltc apache 2, apache conf, bueno, no, creo que no lo he dicho bien, pero bueno, rutas que suelen existir, en una máquina linux, en un servidor de, de ftp, o lo que sea, entonces, podemos enumerar, ficheros de configuración, de una manera muy fácil, vamos a ponerle esto, y vamos a decirle, que, nos excluya, la length, que creo que no lo voy a poner bien, aunque nunca pongo bien esto, vale, le vamos a decir, que, bueno, me he equivocado aquí, exclude, le vamos a decir, que cada vez que, porque por ejemplo, ltc, patata, como no existe, pues me devuelve a un, un, un contenido cero, un contenido uno, no me acuerdo bien, pero, le estamos diciendo, que cada vez que nos devuelva, eh, un contenido vacío, significa que no existe, el, el fichero, entonces no queremos verlo, pues, por aquí tendríamos varios, ficheros de configuración, vamos a repetirlo, porque se me ha olvidado, eh, meter todo esto en un fichero, para luego grepearlo, y hacerlo más bonito, vamos a poner por aquí, local files, punto txt, y vamos a meter todo este escaneo, en este fichero, vale, de manera que este local files, incluye todos los, bueno, aquí se me ha copiado un poco mal, incluye todo el contenido, eh, de la, de la máquina, que nos ha encontrado, vale, que, que sabemos que sí o sí existe, entonces, por aquí podríamos ver, por ejemplo, a ver, a ver, a ver, alguno interesante, proc, 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 veríamos, etc, se ha copiado por aquí un guión, pero bueno, ya hemos visto antes, manualmente que existía, FTP users, que creo que es donde figura, los usuarios con los que podemos iniciar sesión, en FTP, a ver, bueno, dice que está deshabilitado, entonces no sería muy interesante, todos los ficheros de Apache, por si queremos mirar, configuración de Apache, el, el fichero de configuración del servidor FTP, donde podríamos ver, por ejemplo, en, que nos está compartiendo el usuario Anonymous, desde que, carpeta nos está, compartiendo, a ver si lo vemos por aquí, bueno, pues parece que no, está por aquí configurada la, carpeta, juraría que esto era, Anonroot, la, la línea Anonroot, pero bueno, creo que no, vale, pues podemos mirar también por aquí, el fichero, SSH de config, donde también podemos ver, eh, yo que sé, hay veces que nos han puesto por aquí la IDRSA, aunque no es muy realista, eh, directamente nos la han pegado aquí, pero también podemos ver, eh, donde está, la IDRSA de algún usuario, pero bueno, por aquí no nos están poniendo nada, eh, vale, pues estos, ficheros de configuración, teóricamente, no nos están sirviendo de mucho, pero bueno, yo que sé, por ejemplo, el LTChost, si estuviera viendo, virtual hosting, pues igual, eh, dentro de la máquina, pues han configurado, eh, algún nombre, pero bueno, tampoco está viendo virtual hosting, entonces, de momento, pues, no nos ha servido de mucho este escaneo, pero bueno, para próximas veces, pues nos puede servir, el lateral de un LTC, pues enumerar contenido de, de la máquina, vale, entonces, de qué manera, eh, nos dejamos de tanta palabrería, y de qué manera, pues podemos ver, eh, la contraseña del, de WordPress, vale, en los WordPress, una manera muy guapa, de obtener contraseñas, es yendo a un fichero de, de la carpeta RAID de WordPress, que se llama, WP, podríamos verlo por aquí, aunque bueno, no vamos a poderlo leer, porque, está en PHP, y bueno, yo en PHP, si no nos muestran nada de, HTML, ni nada de texto, pues no, no podemos ver nada, pero, para que veáis, pues existe por aquí, WP.comfig.php, lo tendríamos por aquí, entonces, en este fichero, eh, suelen haber credenciales, eh, en texto plano, del usuario, con el que se interactúa, con la base de datos, entonces, si pudiéramos, eh, acceder a este, fichero, por aquí, que bueno, no va a estar aquí, porque estamos como, en a tomar por culo, tendríamos que hacer, bueno, ir bastante para atrás, hasta acceder a la, a la anterior, a la, a la, carpeta WordPress, porque estamos como, en esta carpeta, entonces, tendríamos que hacer, doble punto, contra barra, hasta llegar a esa carpeta, vale, si pudiéramos acceder, a este fichero, y si los credenciales, están reutilizando, para el inicio de sesión, pues, perfecto, ya, ya podíamos, eh, entrar a la máquina, entrar al panel de administración, y bueno, romperlo por ahí, así que vamos a hacer eso, vamos a ver, si podemos acceder, a este archivo, pero primero, una cosa muy importante, es que este archivo, si lo leemos así, nos va a seguir dando, eh, contenido, eh, cero, o sea, no nos va a mostrar nada, porque por aquí mismo, el fichero PHP, pues, se interpreta, y por eso no nos muestra la información, lo que tenemos que hacer, es, eh, utilizar un wrapper, no se me se me ha colado la T, eh, que bueno, es una cadena, que le tenemos que meter, en el LFI, para que nos muestre, el contenido, pero en base 64, porque así, sí o sí, luego lo podemos decodificar, y podemos acceder al contenido, entonces, el base 64, decoder, sería más bien, encoder, lo buscamos por aquí, me copio, esto de aquí, y lo voy a hacer, voy a pegar, por aquí, vale, entonces, vamos a poner, eh, vamos a probar con un WPConfig, en la carpeta anterior, que sé que me va a decir que no, pero bueno, ahora, eh, solo hace falta, eh, incluir esta cadena, cada vez que nos diga que no, hasta acceder a esa, a ese archivo, entonces, se lo ponemos, nos dice que no, se lo ponemos, un par de veces más, para ir un poco más rápido, nos dice que no, se lo ponemos una vez más, y por aquí lo tendríamos, lo dicho, nos lo muestra en base 64, porque a través de un grupper, pues, nos ha convertido, el contenido que ha encontrado, en base 64, y así sí que se puede mostrar, de la otra manera, pues como se interpreta con PHP, pues, no podemos acceder a eso, entonces, vamos a poner por aquí, wp.config.php.encoder, por aquí, y ahora vamos a, eh, decodificarlo, ¿vale? wp.config.decoder, base 64, base 64, lo decodificamos, y nos mostraría por aquí todo, vemos que el usuario con el que, el wordpress está iniciando sesión, en la base de datos, es eliana, y la contraseña es, acme, esta credencial, eh, me puede dar la sospecha, de que se está reutilizando, para el usuario que hay dentro, de la base de datos, con la que se puede iniciar sesión, en el wordpress, entonces, podríamos probarlo, igual no, pero igual sí, y el hecho de que, el usuario también sea eliana, pues me llama la atención, porque, pues es como más probable, que se estén reutilizando, credenciales, lo pegamos por aquí, y bueno, parece que sí que ha iniciado sesión, nos dice por aquí que, verificamos el mail, nos la suda, eh, le decimos que, nos lo recuerde después, vale, esto nos lo vamos a guardar, en el fichero, wp.users, y lo vamos a meter por aquí, bueno, por aquí, para que no se nos olvide, vale, y ahora estamos ya dentro del wordpress, porque bueno, aquí ya podríamos hacer, eh, mil millones de cosas, eh, principalmente, editar temas, y editar plugins, entonces, podemos coger, por ejemplo, la template de, el error 404, que bueno, esta template, cada vez que, eh, busquemos por aquí, a ver, wordpress, volvemos por aquí, quitamos esto, esta template, como es el tema, que se está utilizando actualmente, porque nos lo pone por defecto, el tema de wordpress, que se está utilizando por defecto, podríamos, podríamos, por ejemplo, eh, eso, generar esta página, vale, quiero ver, eh, el not found, creo que, cada vez que nos sale, el not found, está cargando este archivo, por lo que, por aquí, podríamos poner algo como, php, y hacemos un echo, eh, uno, o, vamos a ser más claros, pues lo, 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 lo actualizamos, y teóricamente, si hemos hecho bien el cambio, pues, hemos modificado, la template, que nos, está mostrando por aquí, cada vez que, generamos un error 404, por lo que si ahora, hacemos, f5, recargamos, pues nos dice, que ahora, el archivo se ha modificado, entonces, nos muestra el contenido que le hemos puesto, así que bueno, esto nos puede servir, ya, si, si, lo único que queremos hacer, es tocar los cojones, pero, teóricamente, pues no queremos aprender, a entrar dentro de la máquina, a escalar privilegios y tal, porque bueno, de poco nos sirve tocar los huevos, y nos van a contratar, para hacer un pentesting, entonces, vamos a mirar, una reversión en php, la vamos a pegar aquí, vamos a modificar los necesarios, y vamos a entrar dentro de la máquina, si lo queréis, si lo preferís hacer manualmente, pues, por aquí podemos, por aquí hacer system, y por aquí meter el comando, que más os guste, de reverse shell, por aquí podemos meter, el de mk5, o el de bash, o alguna reverse shell que os guste, pero bueno, suelo utilizar yo, la que voy a poner ahora, php reverse shell, esta de aquí, la suelo utilizar muchísimas veces, porque bueno, nunca me ha dado fallo, y la he utilizado, un montón de veces, en este canal, así que, va a seguir así, para el resto de la vida, así que, bueno, vamos a pegarlo por aquí, vamos a, modificar, aquí la ip, 10, 9, 14, 22, esta tiene que ser, nuestra ip, porque es la ip, a la que va a entrar, la reverse shell, y vale, ahora, con hacer f5, pues, se va a volver a modificar, este archivo, por lo que, si hacemos f5, nos tiene que entrar a la reverse shell, ¿no? y ahí estaríamos, guabay, estamos con un usuario, w data, y ahora, bueno, si hiciera, control l, por ejemplo, pues esto, pues, es un poco una mierda, no es, no es tal cual, como si estuviéramos en un terminal, donde, hago mil cosas, y hago control l, ahora, porque se ha quedado congelado, hago control l, se limpia, hago control c, pues, no se me va la mierda, aquí si hiciese control c, pues se me iría el carajo para la conexión, entonces, me vuelvo a poner la escucha, y vamos a, tratar esta tti, para que sea completamente interactivo, vamos a hacer primero un script, de, null, menos c, bash, vale, aquí vamos a hacer un control z, ctti raw-eco, volvemos al proceso anterior, exportamos la terminal, queremos utilizar una extern, y por aquí ya podemos hacer control l, si hacemos por aquí, control l podemos hacer, control c también, y no se nos va el carajo, así que, ya estaremos dentro de la máquina, podríamos, bueno, podemos cadear el etc password, otra vez, aunque ya no hemos visto antes, vamos a hacerle un grep, por bash, y bueno, vemos que el usuario, los usuarios existentes, son root y eliana, vamos a tener que mirar, la manera de escalar privilegios, a uno de estos dos usuarios, porque el usuario, w data, pues no tiene privilegios de nada, entonces queremos ser root, que vamos a hacer, primero vamos a mirar, en el directorio eliana, a ver si hay alguna cosa interesante, por aquí hay una find, pero bueno, no vamos a tirar de esta pista, porque tenemos que esforzarnos, tenemos la user por aquí, que de momento no tenemos acceso, el bash history que tampoco, vale, vamos a mirar si podemos ejecutar algo con sudo, parece que no, vamos a mirar si podemos ejecutar algo, con permisos sguide, de manera que, podemos ejecutar, ese fichero, o ese programa, con otro usuario, o con permisos de cambio de usuario, pues vemos, que tenemos, TH mod, y bash, está espectacular, ya hemos visto, muchísimas veces, bueno, por aquí también vemos, Socat, ya vamos a ver durante, esta escala de privilegios, que bueno, va a haber muchísimas maneras, de escalar privilegios, en esta máquina, una manera, la más fácil de todas, con la que ya tenemos aquí, es la bash, tiene permisos de cambio de usuario, entonces podríamos meter, por aquí el comando bash, y el guión p, que lo que hace es, ejecutar la bash, con permisos del propietario, como el propietario de bash, es root, pues, si hacemos como my, ya estaremos como root, entonces esta sería una manera, también podríamos, utilizar el TH mod, por aquí, y buscamos por aquí, gtc, o bins, es como, son los apuntes que hay que tener, cuando ejecutemos la, hasta la, bueno, cuando estemos escalando privilegios, una máquina, nos sirve de mucho, esta página, vamos a buscar por aquí, cgmod, y nos dice de una manera, muy sencilla, si tenemos permisos ssvd, pues que podríamos hacer, pues, nos dice que podemos cambiar, podemos cambiar los permisos, de un binario, por lo que bueno, la bash, ya tiene permisos ssvd, pero por ejemplo, yo quiero hacer ahora, pues, en caso de que, yo no tuviera la bash, con permisos ssvd, pues, me gustaría, por ejemplo, cambiar los permisos, a la sh, de manera que, si hago el, el menos p, pues, me, me talo hace la shell, con el usuario root, así que nos vamos a ir para afuera, y vamos a hacer eso, chmod, y vamos a dar permisos ssvd, a la bin sh, vamos a hacer lo mismo de antes, y ahora si damos fomai, también estaríamos como root, vale, el socket, podéis mirar, de alguna manera, de escalar privilegios, con el socket, pero bueno, en mi caso, no ha sido, no he encontrado muchas cosas, así que he visto, que he podido ejecutar un fomai con root, pero, no he podido meter por ahí, gran cosa, aunque bueno, tampoco me lo he mirado mucho, entonces hay que decirlo, pero bueno, pues podéis mirar, de alguna manera, cómo es escalar privilegios, con socket, siendo este binario ssvd, vale, pues ya tendríamos, como, las maneras de, cambiar a root, desde este usuario, pero ahora, pues vamos a mirar, si hay alguna manera más, de escalar privilegios, por ejemplo, mirando, si el usuario, eliana, eliana, perdón, eliana, tiene por ahí, algún ficherito, que podamos leer, o podamos, bueno, así que podamos ver, de alguna manera, para encontrar, yo que sé, su contraseña, a nivel de máquina, aunque bueno, no hemos probado, si la contraseña del wordpress, es la misma, que la del usuario eliana, dentro de la máquina, pero bueno, creo que no, así que, vamos a mirar, los ficheros de eliana, a los que tengamos acceso, y a ver si podemos aprovecharnos, de alguna cosilla, que nos comparta, vale, vemos todo lo que hay, en su home, que bueno, ya lo hemos visto antes, y aquí vemos, en los ficheros de configuración, de mysql, vemos que hay un, un private.txt, que no es muy normal, tenerlo ahí, y el propietario, es eliana, a ver que hay, vale, nos dice la contraseña, de eliana, así que podemos cambiar de usuario, esta contraseña, no es la del wordpress, por lo que, ya nos hemos ahorrado, la verificación, eliana, ponemos la contraseña, y ya estaríamos, como ese usuario, muy bien, ahora podríamos mirar, si podemos ejecutar, algo con sudo, vale, podemos ejecutar, socat con sudo, así que vamos a mirar, por aquí, socat, y, vale, de esta manera, teóricamente, podríamos ejecutar, una sh, con sudo, vale, nos copiamos tal cual, el comando, y como podemos ejecutar, socat, con cualquier usuario, pues, copiamos por aquí, el comando, y teóricamente, pues nos tendría que entablar, otra sh, con ese usuario, a my root, perfecto, vale, bueno, voy a volver, a root, que estoy más cómodo, root, vale, bash, perdóname, vale, estamos como root, y bueno, lo único que creo que no hemos visto, a ver, lo único que me he olvidado, creo, es, por aquí, en la carpeta, html, hay un directorio, hackathlons, que bueno, podemos acceder desde, desde la web, fuera de la carpeta, wordpress, vale, por aquí lo tendríamos, tendríamos contenido, un poco raro, como odio el olor del vinagre, vale, pues está bastante guay el dato, nos da por aquí una movida, que no sé qué es, y otra cosa que tampoco sé qué es, vale, y qué es, pues, esto es un string codificado, en un cifrado que se llama vinagre, y esta sería la palabra con la que se puede decodificar, entonces, este string decodificado, nos da la contraseña de Eliana, entonces nos podríamos haber ahorrado, todo lo que hemos hecho antes con el LFI, pero bueno, qué gracia tendría, por ninguna, así que bueno, esta ha sido la resolución, de la máquina, iba a decir Eliana, me cago la puta, de la máquina, All-in-One, espero que os haya gustado, y si tenéis alguna cosilla, pues, yo que sé, alguna otra manera de, o entrar a la máquina, o escalar privilegios, pues lo podéis dejar en los comentarios, así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo chicos, que vaya bien. ¡Gracias!